Muy buenas a todos de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo, llegamos al final de S.Falcon y el Soldado de Invierno esta serie de Disney Plus, la segunda serie después de TranscomandaVision y bueno, a continuación vamos a comentar este último capítulo, lo que nos ha parecido que nos deja para el futuro de Marvel, así que espero que no os lo perdáis primero de todo pedir disculpas porque la semana pasada no subí el vídeo, al final se me echó el tiempo encima y pensé que subir el vídeo un lunes o un martes ya era demasiado tarde, ya era demasiado trabajo de alguna manera para pocas visualizaciones que podía tener ese vídeo y es que aún a pesar que intento traer este contenido al canal pues me está costando bastante, espero que, bueno, si has llegado a este vídeo le des la oportunidad lo veas, lo opines y bueno, pues apoyes de alguna manera este tipo de vídeos diferentes a lo que subo normalmente al canal ¿vale? En el anterior capítulo, bueno, pues habíamos dejado a un Falcon con las alas rotas tras esa pelea con John Walker, con el ex Capitán América y que, bueno, pues al final vuelva a su casa como intenta recuperar ese barco de la familia para poder venderlo o quedárselo de alguna manera ayudando por Rocky están esperando, bueno, pues que Carly haga alguna actuación vemos cómo le hacen el juicio a John Walker, le retiran el título de Capitán América y bueno, pues Falcon con su escudo va buscando de alguna manera convencerse a él mismo de que tiene que ocupar ese sitio que Steve lo había dejado y bueno, pues al final se decide, incluso Bucky le entrega un maletín diciendo cuando estés preparado míralo tú solo es un favor que había pedido hace dos capítulos a las soldadoras de Wakanda es un regalo de Wakanda directamente a Falcon y es así como es el traje de Capitán América vemos cómo esa reunión, ese comité de los refugiados que tienen que decidir qué hacer con la gente que ha vuelto después del lapso y los que estaban en el lapso y demás qué se hace con ellos y es ahí cuando participan los sin bandera la organización de Carly que bueno, a mí, a mi parecer y no creo que sea el único es el gran fallo de la serie es un personaje que se ve débil de alguna manera y que bueno, pues aún siendo un... teniendo el suelo de supersoldado es un personaje que acaba teniendo hasta odio ¿sabes? de alguna manera John Walker que lo vemos como al final bueno, pues se convierte de alguna manera en lo que era, vamos ese momento de calentura al morir su compañero Lemar es comprensible de alguna manera y que bueno, pues yo buscaba como darle el caña a Carly y tú y ya está, y déjalo porque sabemos que Bucky o Falcon son demasiado blandos Bucky no quizás Bucky le entormenta de su pasado y se frenaría en esa situación pero Falcon sabemos que sería incapaz de eliminar a Carly entonces bueno, pues estábamos buscando la situación vemos como Sharon también viene a ayudarlos me sorprende también al principio cuando se quita la masca cuando se quita la apariencia esta digo, ostras, un Skrull y luego, pues no digo, bueno, que se hay Sharon y bueno, viene a ayudarlos me parece bastante interesante también como consigue Carly de alguna manera hacerse con todos los del comité lo de meterlos en uno de los furcones y separarlos ha sido demasiado sencillo para ella y vemos como Falcon bueno, pues en esa acción de las helicópteros está bastante logrado bueno, pues llega a protegerse de alguna manera con el impacto vemos como las alas ahora son de Big Granium y bueno, pues el material de Wakanda y bueno, pues esto es fundamental para él ya que no tiene poderes bueno, pues de alguna manera poder conseguir defenderse de ataques poderosos para mí me parece que es un acierto todavía que Falcon tenga las alas yo pensaba que se le iba a dejar a Torres al soldado que la acompañaba pues dijo, quédate con las alas puedes quedártelas y pensaba, digo, bueno pues Falcon ahora mismo irá solo con el escudo y ya no utilizará sus alas para mí un acierto que lleven las alas que lleven el escudo la verdad que hace muy buen hace un buen conjunto y vemos como aquí bueno, pues lo llaman sargento los soldados los de esto bueno, sargento es reconocido por Estados Unidos como un militar todavía está integrado dentro de de la operativa de esa situación de proteger ese comité vemos como bueno, pues los Imbandera hacen su función quieren eliminarlo Carly tiene su intención de eliminar sí o sí a la gente vemos como los otros compañeros como que la titubean si realmente lo que está haciendo Carly es correcto pero que bueno luego Carly se pone dura dice, sí o sí un mundo, un pueblo y bueno pues tienen que hacer lo que ella dice parece que bueno pues tener pues tener un convencimiento de que algo está bien pero si tú ves que los medios por lo que quieres lograr eso no son lo que tú buscas pues te separas de ese movimiento y mucha gente yo creo que ese movimiento no lo mantenía bueno, pues vemos como Sharon también hace de la suya se elimina a ese soldado en esa furgoneta a ese también soldado con su super soldado y vemos como bueno, pues al final Falcon libera a esa miembro del comité que también es del ejército con el helicóptero y vemos el enfrentamiento al final de Carly con Walker su escudo mantenido bastante si me preguntó el otro día cuando vimos la escena poscrito del último capítulo del penúltimo dónde estaba la medalla dónde está la medalla el valor o la medalla que tenía en el escudo que estaba cuando en un momento estaba forjando y soldando ese escudo bueno, pues vemos que está en el interior es como para darle a él de alguna manera la fuerza que necesita para continuar esa pelea y vemos bueno, bueno el escudo al final acaba destrozado sí que ayuda a esa furgoneta de los miembros del comité a liberarlo cuando le están pidiendo una paliza y justo cuando cae yo me temía que fuera a caer que fuera a morir John Walker la verdad en este capítulo digo a uno de los tres va a caer Bucky lo dudo y estaba entre Falcon digo, Falcon se va a sacrificar al final o Walker se pone interponiendo en el camino de Falcon para intentar salvarlo bueno, pues al final pues los tres vívidos muy bien vemos como Bucky y John Walker luchan juntos se juntan los tres y van a por Carly una Carly que al final descubre bueno descubre no nos revela que Sharon es la gente de poder nada creíble o sea me parece sorprendente la verdad que Sharon fuera la la gente de poder la que había creado el suero super soldado y demás sí que dije en un vídeo anterior que yo creía que era Simo y por eso con razón Sharon no apareció en el laboratorio donde estaba el científico creando ese suero para no identificarla así que vemos como Sharon tiene sus cosillas y que esconde la verdad a Falco una vez Carly se enfrenta a John Walker me parece tremendo la bajeza que tiene esta chica este convencimiento diciendo Lemar no era no era mi objetivo no tenía que haber muerto incluso cabría más todavía a Walker diciendo como la muerte es innecesaria de mi compañero o sea estás diciendo a ver Carly ibas directamente a por Capitán América y vas a eliminarlo entonces tu intención era matar sí o sí a Capitán América no vengas a la disculparte o sea tienes poderes también enfrentate a él no seas así de cobarde bueno cuando ve que venía el otro se cagó un poco y dijo hostia este tío me va a eliminar vemos también el enfrentamiento de Carly con Falcon en que bueno pues escuten un poco más Falcon es muy bueno Falcon dice no quiero pelear contigo es es entender que no quiera pelear con ella ella es superior a él en tema de fuerza pero bueno tienes que enfrentarte de alguna manera intentando esquivarla y demás y Sharon al final la que la mata antes de que se descubra también por todo el pato de la gente de poder y demás en un momento es cuando dispara dispara Sharon y Falcon va a recoger a Carly y le dice lo siento a ver a ver a ver sentido común Falcon puede tener muy claro las ideas de Carly y decir bueno ese no es el camino pero yo jamás jamás de los jamás es ir a una persona que me ha disparado y la cogería en brazos que me quería disparar y la cogería en brazos es que atiende a tu compañera vale o quédate al lado de la tía y escucha lo que tenga que decir pero no la cogería en brazos como diciendo te voy a dar el último último consuelo Carly ha sido un enemigo una rival que puede tener sus ideas pero que a mí es lo que ha aflojeado en esta serie un personaje un enemigo bastante más más alto y veremos a ver qué sucede veremos a ver qué sucede porque bueno a pesar de que creíamos que iban a quedar todavía sin bandera cuando se meten en el furgón el resto el coletas y los otros compañeros y el agente militar le dice un pueblo o un mundo un pueblo y le cierran el furgón bueno pues pensamos digo ostras aquí está la segunda temporada o el desencadenante de esto que ha sucedido aquí vemos cómo explota por los aires vemos un rostro de un anciano en un coche y bueno yo por lo menos he tardado un ratillo de decir esto que es porque claro cuando nos enlaza la imagen de Simo en la cárcel donde está vemos que claramente me acorda de cuando Simo fue recibido en el jet en el avión por este hombre el mayordomo entonces ha sido Simo mismo el que se los ha cargado se ha cargado a los sin bandera ya no queda ninguno y vemos bueno pues cómo el Capitán América llega un nuevo Capitán América Falcon dicen Black Falcon otra cosa que no entiendo muy bien porque a ver Falcon normalmente llevaba el traje rojo negro vale si lleva el traje rojo negro y lo llaman Falcon ahora que lleva parte del traje blanco y le dicen Black Falcon perdón menos mal que reconducieron un poco el tema y dijeron Black Falcon no es Capitán América bueno pues al final con las acciones que ha tenido delante de las cámaras que ha sido un espectáculo directamente para promocionarse como Capitán América y dando el discurso delante de los del comité y defendiendo pues a los refugiados a las situaciones que hay en el mundo y que deberían de ayudarlos y que es una forma de reconducir todo lo que está pasando Capitán América ha recuperado su estado ha recuperado su posición así Falcon se ha hecho un hueco directamente en el mundo sobre todo en Norteamérica en el público de Norteamérica y vemos como aquí asiente con el discurso que está dando incluso John Walker no objeta nada de lo que dice de lo que dice Sam ve con buenos ojos que sea el Capitán América después de lo que ha estado haciendo entonces tiene el reconocimiento o sea vemos como John Walker al final no va a reclamar la posición de Capitán América cree que que Falcon puede ser un buen Capitán América con su hermana Sarah allí a casa y vemos como Walker recibe de la Condesa el traje de Wes Allen un nuevo personaje que tenemos ahí que me alegra mucho que esté ahí dentro del universo Marvel que no haya sido eliminado y que bueno pues tenemos a varios personajes que se han quedado pendientes para el nuevo futuro también vemos a Falcon dándole el reconocimiento de Sasha en ese en ese museo del Capitán América donde por fin figura la imagen de él que había sido uno de los de alguna manera desencadenantes desde que naciera ese Capitán América de Steve Rogers y vemos también como es indultada Sharon Carter vale al fin pues ellas dicen que es libre y vuelve a estar otra vez que ocupe su lugar en el gobierno de Estados Unidos y bueno pues vemos a Sharon muy muy contenta de la situación diciendo que bueno pues la gente de poder en Madripoor y ahora también tiene puede conseguir inteligencia de Estados Unidos y planos y demás o sea que a ella le ha salido una jugada genial ahora puede moverse a su antojo no sabemos lo que pasará y todo esto digamos al final nos cierra la pantalla con si antes era Falcon y el soldado de invierno ahora podemos por fin Capitán América y el soldado de invierno esto que quiere decir que hay una segunda temporada yo no estoy seguro de que haya una segunda temporada pero esto es un cierre muy parecido que bueno primero decir que bueno puede ser como diciendo bueno aquí acaba la serie y ahora ya no es Falcon y el soldado de invierno ahora es Capitán América esto no quiere decir que haya una segunda temporada pero también me deja la idea de que bueno en la segunda final de la segunda temporada de Mandalorian nos pusieron el libro de Boba Fett así tal cual y quiere decir que bueno pues esto es lo que viene después de Mandalorian quizás pues Disney ha dicho pues vamos a poner lo mismo en Capitán América vamos a poner Capitán América y soldado de invierno que sea esto posible quizás que lo hagamos en otras películas pues también quizás algún personaje de estos lo veamos próximamente en alguna película hasta el 11 de junio no empieza Loki la nueva serie de Disney Plus tenemos también el estreno de Viuda Negra y tenemos el tráiler ya de Shang-Chi así que bueno el universo Marvel parece que vuelve otra vez a coger la la máquina a rodar después de ese inicio de WandaVision después de este año malísimo de 2020 y esperemos ver muchas más cosas de estos personajes ahora sí concluimos este vídeo esperando que os haya gustado que le deis esta oportunidad a estos vídeos a estos vídeos diferentes del canal no solo Gameplays y demás espero que apoyéis el canal ya sabéis darle like suscribiros sabéis que me podéis seguir en las redes sociales tanto en Twitter en Instagram como también bueno mismamente aquí en Youtube o en los directos en Twitch y espero que os haya gustado nos vemos en el próximo hasta pronto os vemos en el próximo andamuyo y y y y y y y Gracias por ver el video